La inseguridad en San Martín de Porres llevó a un grupo de vecinos y transeúntes a tomar justicia por sus manos. Ahí lo tenemos en mi casa. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Esto nos llegó gracias al WhatsApp de la tira, por cierto. Y como estamos notando, es una turba la que golpea a este hombre que había robado un celular en plena Panamericana Norte a la altura de la urbanización Palau. Mira, son seis personas que habían estado levantando a esa persona y luego la desnudan, la impotencia y la indignación de esta gente fue tal, como estamos observando ahí, que le quitan toda la ropa, ¿no? Y luego este delincuente se marchó adolorido y avergonzado. Lo más triste es que nunca llega la policía, nunca llega el serenazgo y el problema es que la gente siente que tiene que tomar justicia por sus propias manos porque justamente la autoridad encargada está según una vía tan transitada como la Panamericana Norte y nadie se da cuenta que están prácticamente linchando a otro ser humano. Claro, ¿no? Y nadie hace nada ahí, por cierto, ¿no? Mira al hombre y finalmente dice, así es como se fue. No, le sacan la ropa, se la lanzan, ¿no? Bueno, y esto luego de que él había robado un celular. La próxima vez probablemente traiga un arma o un cuchillo cuando vaya a saltar.